Sí, sí. Fue muy bueno eso, sobre todo eso, la actitud que tuvieron en la cancha. Seguro. Mientras hablamos y compartimos el programa, vemos también algunas imágenes de las conquistas que han tenido, fotos también, y también la información seguida gentilmente por la gente de prensa, de Banfield, a quien agradecemos por el gesto que han tenido con nosotros y también, obviamente, a ustedes por haber estado aquí, por haber accedido, y por ahí porque se coparon, en realidad, porque quizá hoy es martes con frío, por ahí no daba para venir, pero sin embargo están acá, así que buenísimo, muchas gracias, no deje nada. Pero bueno... No les costó mucho venir igual, ¿eh? No es que no. Es fácil comenzar. Escuché algunos reclamos, ¿hay alguna? ¿Mucha producción metieron o no? Mirá, algunas me parece que pasaron por la peluquería antes de venir. Está muy bien, está muy bien. ¿Quiénes son las que además juegan en la otra categoría, en Sub-18? En este momento están Ebe, Mika, y Lu, no la encontraba. ¿Y cómo es jugar en las dos? ¿Tuvieron participación en los dos torneos? Sí, sí, han jugado. A ver, ¿qué me puede decir de las tres qué significa esto también? Porque sin dudas es algo importantísimo y un doblete en dos categorías no debe ser nada fácil. En parte sí y en parte no, porque por una parte es difícil, porque bueno, jugamos en dos categorías, y por otra parte no, porque, qué sé yo, son muy compañeras y es lindo, porque además te sentís bien, ya, tanto entrenando como en los partidos. Bien. Destaca mucho eso, ¿no? La unión. ¿Son todas amigas? Sí. ¿Sí? ¿Sí, Marina? Sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? Lo estamos viendo. Hay que aguantarlas a todas juntas. Hay que aguantarlas, ¿no? ¿Y cómo se les dio? A ver, por jugar, ¿qué es? El amor al deporte, el hecho de querer hacer algo, el amor al voley, directamente querían ser jugadoras de voley. A ver, ¿quién me puede contestar? Vos. ¿Yo? Bueno, yo principalmente, al principio no empecé queriendo, pero cuando te empezás a enganchar con el voley, no sé, a mí me encanta. Bien. Y eso es lo que te hace. Fuiste más por el lado del voley, directamente elegí. Fui por el voley porque en realidad mis papás me dijeron. Ah, no. Vas a tener que hacer algo, tenés que mover. Pero después, bueno, cuando empezamos a entrenar, ahí ya con el equipo y todo lo demás, te sentís re bien. El grupo se fue formando y como que ya no puedo dejar de entrenar. Porque juntas siempre luchamos para poder conseguir esto y, claro, es un compromiso. Es un compromiso. Porque a todos nos gusta y venimos, ¿no? Bueno, yo creo que debe ser una de las claves, ¿no? Ese compromiso, como dijeron, como mencionaron, para poder lograr esto y para tener la vigencia, ¿no? Seguro, Marina. Y que puedan disfrutar del deporte porque más que nada es eso. Ellas vienen y entrenan en un grupo donde se trabaja bien. Todas son, como decíamos antes, son compañeras, se entienden entre ellas. Y creo que eso es lo que las hace sentirse cómodas en el equipo e ir a entrenar con ganas. Y por ahí sí, no pueden ir a un entrenamiento, no, pero le estoy fallando a mi compañera que también se está entrenando y que también quiere mejorar. Entonces, por ahí, a veces se les complica por horarios, por estudio, lo que fuera. Y igual lo hacen y van. Lo hacen, seguro. ¿Cuándo son los entrenamientos generalmente? De las partes y jueves de siete y media a nueve. De siete y media, ¿eh? Por la tarde-noche. Claro. Seguro, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo son los entrenamientos? ¿Qué es lo que hacen? Aparte, no, seguro que hacen trabajos. Mirá, la parte física la hacen solas, así que no sé cómo. ¿La parte, cómo, cómo, la parte? La parte física la hacen solas. Ah, bien. Sí, tienen sus directivas y se supone que no hacen nada. La hacen, cumplen, cumplen solas y yo igual las espío por ahí porque mucha confianza no les tengo, pero... Hay que tenerlas ahí, ¿no? Sí, y después, bueno, hacemos trabajos técnicos, ya tanto no. Es más que nada táctico, mucho juego y trabajar, sí, los sistemas de juego que tenemos. Seguro. Y en cuanto a lo que es el torneo en sí, la participación en la Liga del Sur, para la gente que no sigue mucho la actividad, ¿qué podrían decir en cuanto al nivel, los equipos que participan? Los equipos que más nivel tienen son Independiente, que fue una lucha que viene desde hace bastantes años porque cuando empezamos a competir era Independiente, salía campeón en todas las categorías. Claro, recién este año, el año pasado. Y siempre nos dejaba fuera en las semifinales y era un tenemos que llegar, tenemos que llegar y ya, sobre todo con Sub-18, que lo venimos viviendo desde que empezaron con Sub-16. Cuando les ganamos el primer torneo fue descargarse. Y ahora lo volvimos a repetir, entonces ya es como que el equipo también se siente más confiado, más seguro. Y el nivel es un nivel bastante bueno, no es el nivel de federación de la categoría más alta, pero es un paso más. Nosotros en Banfield entrenamos con dos tiras por separado, que son las que compiten en federación, que están en nivel A, y los que compiten en Libosur. Y en Libosur muchas chicas se van formando para alcanzar ese nivel. Además, se han hecho muchos trabajos en conjunto con los entrenadores de federación, compartimos torneos, a veces viajes. Y pensando en lo que viene, bueno, después de lograr semejante título, revalidar otra vez el campeonato, o sea, ¿cuál es el objetivo? Seguir manteniendo... Seguir, no quedarse, sí. Ahora, con Sub-16 sobre todo, el año que viene son muchas las que pasan a Sub-18. Entonces, para este segundo torneo lo que vamos a tratar de hacer es ir incorporando al equipo a las Sub-14, las más chiquitas, para que vayan aprendiendo ese sistema de juego, que vayan sintiéndose parte también de una categoría superior. Para que el año que viene podamos seguir repitiendo los logros que tuvimos hasta ahora. Lo dice Marina Servi, la entrenadora, la escuchan las protagonistas que han conseguido este logro importantísimo también para Banfield. Y por eso estamos con ellas compartiendo este programa y con vos también. Pero nos vamos a ir al primer corte, bueno, están apurando. Cuando volvamos tenemos muchísimos más programas compartiendo con ellas. Y también la información de Banfield referida también al fútbol profesional, seguro que la estás esperando. Así que pausa, enseguida venimos. Y también la información de Banfield referida también al fútbol profesional, seguro que la estás esperando.